¿Conociste a los dos? ¿A Maradona y a Messi? Sí. ¿Qué hora? Sí, con Maradona más relación. Con Messi muy pocas veces. Tuvo un detalle increíble con mi hijo Fernando que falleció. Aparte de ser un genio jugando al fútbol, tuvo un detalle extraordinario conmigo. Y sí, tengo la suerte de poder conocer a los dos mejores jugadores de la historia de este deporte. Me siento afortunado también por mi carrera y por esto también. ¡Gracias!